El amor menos pensado es la película con la que hemos dado apertura a este Festival de Cine San Sebastián, una comedia dramática con Ricardo Darín y Mercedes Morán. ¿Qué mejor comienza, no? Sí, una de esas comedias que te apetece mucho ver y más en un festival de cine que no sabes lo que te puede deparar, o sea, qué dramas existenciales puedes encontrar. Entonces empezar con una comedia argentina que cuenta la crisis de pareja de un matrimonio adulto, pues me parece que está muy bien. La película a mí me ha gustado, o sea, tiene una pareja de muy buenos intérpretes, tanto Ricardo Darín como Mercedes Morán. Y después a mí el mensaje, o sea, con esa crítica, hay una crítica social, hay una crítica a toda una generación y a una manera de hacer las cosas que me parece que acierta. A mí me ha gustado, no sé qué piensas tú. Es una película para el gran público, no es una película hecha para un festival o para buscar una gran creatividad en las formas cinematográficas, pero sobre todo tiene seis o siete escenas de una comicidad de lo mejor que he visto en el cine argentino en los últimos años. Y Lloro, sobre todo, refleja muy bien ese carácter ridículo, de esas relaciones actuales, efímeras, en la que todo es pura pose, y eso de intento de rejuvenecerse de una manera absolutamente patética. Y que además con Ricardo Darín y Mercedes Morán creo que se hace todo mucho más completo. A mí el desarrollo dramático me parece bastante banal y sobre todo para 130 minutos yo he echado de menos a la película maravillosa también a Argentina, ¿no? Un novio para mi mujer, que creo que aparte de ser muy divertida, luego tenía una finalidad dramática, un desarrollo mucho más complejo y mucho más completo. Sí, quizás, son dos películas que está muy bien verlas juntas y compararlas.